Les saluda Dionisio Gutiérrez desde la Universidad de Georgetown en Washington. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene para el mundo y en especial para regiones como América Latina, la formación técnica y la restitución de los valores en la política para dirigentes políticos, tecnócratas y estadistas para gobernar mejor las naciones. Esta es noticia vieja, pero las crisis que estamos viviendo, los países mal gobernados, están alcanzando costos sociales, económicos y humanos tan extraordinarios que el volver a hablar de la importancia que tiene formar una nueva generación de funcionarios, tecnócratas, estadistas y dirigentes políticos es una cuestión de sobrevivencia. Para discutir sobre estos temas importantes tenemos hoy con nosotros a una relevante personalidad del mundo académico, una autoridad en la Universidad de Georgetown desde 1987, el Dr. Ricardo Ernst, dirige importantes programas desde la Escuela de Negocios McDonald, es director general del Global Business Initiative, es director del Consejo Latinoamericano y de programas de liderazgo para América Latina. El Dr. Ernst es autor de más de 25 publicaciones en revistas académicas y coautor de libros de gran impacto para temas de comercio mundial. El Dr. Ernst es un latinoamericano comprometido con la democracia, con la justicia y con la libertad de América Latina y por eso es un gusto tenerte Dr. Ernst en Razón de Estado. Bienvenido. Y vamos directo al grano. Las universidades deben formar economistas, médicos, ingenieros o abogados, que hay más de la cuenta, pero para que estos profesionales tengan éxito, porque el país donde trabajan funciona, pues tiene que funcionar la política. ¿No es igual o incluso más importante la formación académica de dirigentes, tecnócratas y estadistas para que gobiernen mejor los países? Gracias Dionisio por invitarme. Es una perspectiva muy interesante. Las universidades tienen un rol. El rol consiste en educar a la gente. Cada persona tiene la inclinación que quiere, pero yendo al tema específico que tú mencionas, la dimensión política requiere cierta motivación. Tienes que tener gente inspirada, gente que le interese hacer política. Entonces las universidades no tienen que definitivamente canalizar a la gente, sino ofrecer oportunidades. Y creo que el momento ha llegado de que hay que tener muchas oportunidades para aquellas personas que verdaderamente tienen la necesidad, la inquietud y el incentivo de meterse en la política. Si la política falla, todo lo demás no funciona. Países como Estados Unidos entiende que la formación de profesionales, según cada universidad, pues ha ayudado a construir un país como es este. Pero sin embargo, en América Latina, que es de lo que vamos a hablar, la política no funciona. O sea, las estadísticas son abrumadoras. Su desarrollo político es absolutamente brutal y eso quiere decir corrupción y políticos incapaces. ¿Por qué las élites, doctor Ernst, no se enteran, especialmente de la élite económica? ¿Es posible el crecimiento económico y el desarrollo en países secuestrados por la incompetencia política y la corrupción? Tradicionalmente ha habido un divorcio entre el sector público y el sector privado. En América Latina no se trata de empujar a la gente a que se meta en la política. Todo lo contrario, se empuja a la gente a que se meta en los negocios y que sea parte de la política. En los Estados Unidos la política es socialmente admirada. En Latinoamérica no es socialmente admirada. En América Latina se ve como una fuente de corrupción, se ve como algo malo y creo que esa ideología hay que cambiarla. Y lo más importante es que las nuevas generaciones lo aceptan así, que es algo nuevo e importante. Doctor Ernst, llevamos muchos años hablando de la importancia que tiene la formación política para América Latina. Georgetown está considerando un proyecto de una escuela de gobierno para las Américas. Cuéntanos de eso. Nosotros lo que queremos hacer, tomando en cuenta el modelo que tenemos de la escuela de gobierno de Guatemala, un tema del cual tú y yo hemos hablado muy extensamente, queremos que la Universidad de Georgetown, siendo la universidad jesuita más vieja de los Estados Unidos, debería tener un rol de líder en todo aquello que sea la imagen para América Latina. Entonces pensamos que sería interesante usar esta plataforma como la plataforma dentro de la cual se va a organizar el umbrella, el paraguas que va a tratar de canalizar esa ideología a toda la región. Para nosotros la región es lo importante. No hay ningún país en particular, aunque cada país tiene sus necesidades específicas. Pero ¿cómo podemos crear para toda la región la necesidad de una escuela de gobierno siguiendo, entre otros, el modelo de la escuela de gobierno de Guatemala? Ya. Y la idea que está planteando Georgetown es una plataforma, digamos, con dos cabezas, ¿no? Lo que pueden hacer desde Georgetown, que es la base acá en Washington, o en ciertas estaciones en países en América Latina, para lograr, digamos, la parte local que es tan importante en lo que es la vida política de cada país. Nosotros creemos que, primero, tener presencia física es costoso, es complicado. Toda la logística de la presencia física es complicada. Entonces, nosotros pensamos que una manera interesante es arrancar con un piloto que nos permita hacerlo de una manera virtual. Siempre podemos contar con Guatemala, la escuela de gobierno física que existe en Guatemala, pero arrancar de manera de piloto, de una manera virtual, ver qué tipo de aceptación e ir aprendiendo cuáles son las verdaderas necesidades para cada uno de estos destinos, y en base a esas necesidades, tratar de explorar y hacerlos crecer. Sin embargo, es muy importante tener una aceptación local. Esto no es solamente George están yendo a los diferentes países a ver qué sucede. Necesitamos venderlo en cada uno de los países para que cada uno de esos países se incorpore a la idea. Claro. La Escuela Nacional de Administración de Francia, por ejemplo, que maneja ese concepto de escuela de gobierno, ahí se han graduado agentes como, por ejemplo, Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia. ¿Qué modelos de escuela de gobierno pueden ser de referencia para América Latina, no solo que estén en nuestra parte del mundo, sino en otras geografías? Yo creo que es importante buscar a los líderes políticos que son aceptados como líderes políticos, que nos permitan a nosotros usarlo como modelo, y que esas personas sean las que de una u otra manera nos van a ayudar a educar a las nuevas generaciones. De la misma manera, no quiero recurrir solamente a la gente que ya son veteranos en el tema. Hay mucha gente joven. Yo creo que esto tiene que ser un híbrido entre gente joven, gente mayor, gente que son líderes. ¿Cuántos líderes jóvenes tenemos nosotros hoy en día en América Latina? Esos líderes jóvenes son la verdadera energía que hay que tratar de canalizar a este proceso. Claro, y además líderes jóvenes frustrados con la política, con expectativas más altas de la realidad, en una economía global que no está funcionando, en fin, con toda esta disrupción política que estamos viviendo en América Latina, que se considera que somos una región en llamas, con una democracia bajo ataque. Mi verdadero entusiasmo veo cuando puedo ver que la gente joven de América Latina tiene la necesidad, la inquietud de quedarse en sus países. Que no ven, voy a salir de mi país. No, a mí lo que realmente me sorprende y me anima a seguir adelante es ver que la gente que mejor va a poder implementar estos cambios son la gente joven y que ya hoy en día tienen el interés, la necesidad y el deseo de quedarse en sus países. Doctor, este tipo de proyectos necesitan financiamiento. Exacto. He escuchado de que hay instituciones financieras globales o por lo menos continentales que estarían interesadas en, por ejemplo, la Escuela de Gobierno para las Américas de Georgetown. Mira, esto es una cosa muy importante porque el compromiso financiero no solamente es una manera de financiar esto, es un compromiso real y por eso yo creo que es importante involucrar al sector privado. Hay que involucrar al sector privado y hay que involucrar a las multilaterales. Las multilaterales son quizás, dentro de todo el esquema, el organismo más interesado porque es a través de esta inversión de las multilaterales que de una u otra manera se va a poder hacer realidad el sueño que todos queremos, que es una mejor América Latina, mejor gobernada, con un mejor liderazgo político. Doctor Ernst, además de la formación técnica a los funcionarios, a los tecnócratas que van a ir a mejor administrar los estados, ¿no crees que hay que regresar también a la formación filosófica, ideológica sobre la importancia que es el sistema político, democracia republicana, el valor que tiene el Estado de Derecho y sobre todo la importancia en defender las libertades civiles de nuestras sociedades? Sin duda. Yo creo que esto tiene que ser una mezcla entre un aspecto teórico para que entiendan que esto no es algo aleatorio, no es algo que salió de repente. Pero creo que es muy importante que esto tenga una dimensión de proyectos, esto tiene que tener la implementación de algo tangible, esto tiene que ir mucho más allá de sencillamente estar haciendo una interpretación filosófica de lo que significa un buen gobierno. Hay que tratar de canalizar a los que participen en esto a la realización de un proyecto que de una u otra manera va a ser el resultado final de esta formación. ¿Qué opinas tú sobre lo que puede pasar en América Latina en los próximos 10 años? Tomando en cuenta el momento que estamos viviendo, es la región más afectada del mundo por la pandemia, la política está fuera de control y la democracia está bajo ataque. Si no hacemos correcciones inmediatas, misiones de rescate, ¿cuál es tu proyección? Las misiones de rescate tienen que venir de tres entes. Uno es el ente político, el ente del sector privado y de las multilaterales y de las ONGs. Estos tres, lo que ha sucedido hasta ahora es que cada una de estas tres entidades funciona independientemente. El sector privado le va muy bien, al sector político le va bastante mal y las ONGs ahí van moviéndose. ¿Por qué no hacemos una iniciativa que trate de alinear a estos tres? Yo creo que llegó el momento que el sector privado tome las riendas del proceso y que el sector privado empiece a canalizar esto de la manera como se debe. ¿Qué tiene el sector privado que no tiene el resto? Primero, que tiene los fondos y segundo, tiene la necesidad, la inquietud y el deseo de quedarse ahí. Claro, hay que despertarlos porque tienen la necesidad pero a veces da la impresión que no se enteran. Doctor Ernst, los hubieran, no existen pero si hubiéramos tenido en América Latina escuelas de formación política desde hace 10 o 15 años preparando y graduando a una nueva generación de maestrías y de técnicos de gran nivel para gobernarnos mejor, ¿cómo estaríamos hoy? Estaríamos muchísimo mejor, claro. Todo esto es, estamos especulando pero déjame decirte lo que yo sí verdaderamente creo. Lo que nosotros tenemos ahora es mucha energía y lo que hace falta es los fundamentos teóricos que esa gente puede implementar. Tú no puedes cambiar un proceso económico, un proceso de políticas, de gobierno cuando tú no sabes de qué se trata. O sea, la pura energía, el puro entusiasmo no resuelve el problema. Y de ahí la necesidad de tener un híbrido entre cosas teóricas que enseñen las herramientas necesarias para poder ejecutar este sueño. Ahora, la gente es idealista. Entonces, esa energía la quieren tratar de implementar pero una energía sin herramientas desafortunadamente choca. Entonces, creo que la idea de la cual estamos hablando que para mí es muy importante es lograr ese híbrido entre darle las herramientas que la vamos a canalizar a través de la energía que ellos ya tienen. Doctor, ¿cómo están los tiempos? ¿En qué momento cree Georgetown que esto puede suceder? Bueno, Georgetown ahora, como sabes, hemos aprobado el Georgetown America Institute, el Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown y eso es un momento muy importante porque por fin, no por fin, no que antes no sucediera, pero ahora está mucho más tangible la necesidad desde la perspectiva de la universidad de canalizar esfuerzo hacia América Latina. O sea, la universidad ha puesto como prioridad América Latina. Recuérdate que somos la universidad jesuita más antigua que hay en los Estados Unidos. Además, Doctor Orange, Georgetown es un referente mundial en materia política. O sea, el aparato estatal de Estados Unidos tiene cientos de graduados de Georgetown en diferentes posiciones, política exterior, tienen varias maestrías en democracia y temas de Estado, un doctorado en temas de gobierno, entre otros. O sea, ¿la idea sería, en algún momento dado, replicar este modelo para América Latina? Lo importante es que nosotros tenemos diferentes escuelas. Tienes la escuela de Foreign Service, tienes la escuela de leyes, tienes la escuela de negocios, tienes el college y tienes la escuela de public policy. Todas estas escuelas tienen profesores que de una u otra manera están involucradas con América Latina. Nuestra idea es jalar a estos individuos que ya están motivados, pero que nos ayuden en la formulación de cuál serían los contenidos académicos más apropiados para esta realidad que queremos hacer. Recuerda que la realidad que queremos hacer no es un modelo teórico, es un modelo con fundamento teórico, pero con implementación práctica, que tenga proyectos, que tenga cosas tangibles, que podamos mostrar que en el corto plazo, en el corto plazo, estos egresados ya pueden ser activos en el liderazgo de la política que queremos para la región. Claro. Obviamente se está pensando usar la plataforma virtual que en el contexto de la pandemia pues se tuvo un auge extraordinario. Y con lo cual hemos tenido una experiencia extraordinaria. Lo de la pandemia la gente lo subestima o lo sobreestima. Para nosotros, para mí en particular, ha sido una experiencia extraordinaria de aprendizaje porque nos da una flexibilidad que no teníamos anteriormente. Hoy en día cuentas con este modelo virtual a través del cual tienes, piensa, un acceso a muchísimo más gente en muchísimos más países y lo puedes estandarizar. Aparte que se puede grabar, que lo puedes replicar, que lo puedes repetir. O sea que tiene unas ventajas extraordinarias. Ahora, obviamente, el modelo persona a persona no se puede reemplazar. Sí, seguro. Doctor Ernst, América Latina es la región más dañada por la pandemia del mundo en decrecimiento económico, impacto social, muertes incluso y contagios. Los gobiernos, la mayoría, manejaron muy mal la pandemia. Y por eso, el desencanto con la política y la frustración que hay en las sociedades latinoamericanas está creciendo. Y por eso, ya somos varios insistiendo de que América Latina está en llamas y que la democracia está bajo ataque. Por ejemplo, el caso peruano, un país donde la economía venía funcionando bien, pero lo que falló fue la política. Y por eso votan por un personaje como Pedro Castillo, un marxista maoísta que podría llevarse al Perú al infierno. Venezolano, por ejemplo. Somos el 8% de la población mundial y tenemos el 28% de los casos de COVID de muertes. Es verdaderamente lamentable que nosotros deberíamos tener las cifras al revés, ser el 28% de la población y tener pocos casos de COVID. Lo que sucede, yo obviamente me parecía preocupante el caso peruano. Sin embargo, no quiero que eso nos desanime. Yo no quiero que eso sea motivo de que, señores, vamos, apaga la luz y el último que se vaya apaga la luz y nos vamos. Señores, tenemos que ver esto como una situación de vamos a reenergizarnos a nosotros mismos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Mi filosofía es si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Nosotros tenemos, tenemos, es nuestra obligación moral, es lo que le debemos a la región por todo lo que nos ha dado. Tenemos raíces en la región. Y si nos vamos a ir todos, entonces, ¿para qué? Ahora, yo ya soy loro viejo, como dirían, pero hay muchísima gente joven que siente la necesidad y por eso estoy motivado, porque creo que la gente joven que tiene la posibilidad de hacerlo, lo quiere hacer. Sí, sí. Loro viejo y además abuelo, un gran abuelo muy orgulloso, según me cuentan, Dr. Ernst. Así dice. Pero en todo caso, es muy cierto, ¿no? América Latina tiene que entrar en modo de emergencia y darse cuenta de que estamos viviendo un momento crítico de enorme riesgo y que hay que tomar medidas de emergencia, ¿no? Por ejemplo, estamos en estos meses elecciones en Honduras con malos presagios, elecciones en Chile también complicadas, en mayo la entranca en Colombia, luego viene Brasil, Argentina en el 23, o sea, pero los pronósticos son negativos. Los pronósticos son negativos, yo creo que a veces cometemos el error de generalizar, hablar de América Latina, lo cual es importante, siempre nos hablan a nosotros de América Latina y hay que mirarlo así. Sin embargo, vamos a tratar de segmentarlo, vamos a tratar de ver qué regiones podemos tener mayor potencial y por eso con lo de la escuela de gobierno, nuestro énfasis no es vamos a atacar a toda América Latina, vamos a buscar qué partes de América Latina podemos usar como ejemplo, como pilotos que sirvan de ejemplo para el resto de América Latina. Si nosotros logramos uno que otro ejemplo que sean exitosos, eso se contagia, las cosas son contagiosas, lo que nosotros tenemos que hacer es crear el fenómeno a través del cual el contagio va a ser la fuente de nuestro éxito. Claro, estas escuelas de gobierno para América Latina si los programas son potentes y se hacen como lo necesita esta región del planeta, podrían estar graduando al final cada año cientos de técnicos, de tecnócratas, de funcionarios para que vayan siguiendo a tomar posiciones a los diferentes poderes del Estado, el efecto multiplicador es evidente. ¿Será que las élites lo ven? Bueno, el problema con las élites es que han estado como mencionábamos anteriormente divorciadas de esta realidad. Las élites económicas pues tienen los negocios, lo que tratan es cubrirse cómo hago para que mi negocio vaya bien o lo que fuera. Yo creo que llegó el momento de crear la reunión entre el sector público y privado. Me refiero a que las élites tienen que tomar la responsabilidad en primera mano. Tienen que entender que ellos son responsables directos de esto y ellos liderar. No esperar a ver qué el gobierno va a hacer, a ver cuándo el gobierno se va a encargar. No, 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 no. Encárguense ustedes, élites económicas y financieras. Ustedes lo bueno que tienen es que han logrado, y es una cosa admirable, que han logrado, a pesar de todo lo que ha pasado con la globalización, a pesar de todos los problemas que han habido, el sector económico, financiero, América Latina les va bien. Las empresas son exitosas, tienes compañías que son primeras en punta, en tecnología. Señores, lo lograron tecnológicamente, lo lograron desde el punto de vista de los negocios. Hay que hacer el brinco, el matrimonio con los aspectos, con la dimensión política. Porque al final de eso dependen. Ese éxito que se tiene en este momento puede ser de muy corto plazo si no se corrige la parte política. La gobernabilidad ayuda o entorpece a que los países se unan a la globalización y la competitividad. Y la globalización no subsidia ineficiencia y necesitamos al gobierno para que el gobierno de una u otra manera nos ayude porque al final de todo ese proceso ganamos todos. Pues Dr. Ernst va a ser un gran privilegio para América Latina el contar con Georgetown para probablemente el proyecto más importante de los últimos 100 años que se está planteando desde esta venerable universidad acá en la capital del mundo que es Washington y ojalá América Latina se entere y lo aprecie. Doctor, muchas gracias. Como siempre, un gran gusto. A ti. Gracias, Denicio. A ustedes también. Gracias. Esto es Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.